Música Tengo ya unas cuantas horas acabando esto Y más o menos ya está todo bastante listo Entonces ahora lo que he acabado son los planos de materiales Porque yo uso, yo hago varios planos Hago el de construcción y el de materiales Primero el de materiales para saber exactamente que necesito Pero el plan de construcción prefiero esperar Porque más o menos ya tengo todo el modelo en 3D Ya lo he simulado y todo funciona perfecto Lo que pasa es que el 3D es una cosa y la realidad es otra Que se asemejan mucho pero tema tolerancias de madera y eso Pues hombre varía un poco al final Bueno no sé si se aprecia Pero ahí está todo Entonces Este plano realmente Es un Es un PDF Con Con vectores editables Lo cual me permite Ampliar Todo lo que necesite Si lo hago con una mano porque con la otra estoy aguantando la cámara Porque me ha dejado el trípode Así que No estaba del todo planeado Entonces Me toca hacerlo así Bueno se ve perfecto ¿no? Bueno no sé si se ha entendido demasiado Pero Mejor me voy a comprar los materiales A ponerme manos a la obra Y Y a ver si Y a ver si sale Yo me tengo que ir Y si Tú quédate ahí Pórtate bien ¿eh? No te ves en el sofá Ni en la cama Ni en la cocina Ni en la alfombra Pobre la lista es interminable Qué cara de preocupación Pero Nos vamos Nos vamos Que era una broma Era una broma Claro que te vienes Tu perro malichón Y nos vamos a la montaña Nos vamos a la montaña Y si Perro malo Suelta la correa Suelta la correa Está quemando yo Qué bocoso Esa es la mochela o qué Hostia Casi se cae la cámara Y qué Buah Qué bien Buah Las maderitas Que se me cuestan aquí La cámara ¿Ya vos llegado? Sí Ya hemos llegado Y sí Voy a probar ahora A ver cómo enciende Después de Cuatro meses Sin haber hecho Nada De aquí No ha salido En cuatro meses Voy a probar A ver A ver las cuatro tiempos Cuánto tardan en encender Porque las dos tiempos La de mi hermano El cabrón Su moto Está ahí un año parada Y a la primera Enciende Yo flipo Yo no sé qué tiene esa moto Tiene magia o suerte Dentro del motor Porque yo no entiendo eso Ahora Es el momento De ver En cuántos intentos Se enciende Yo creo que Cuatro Soy realista La primera no va a encender Ni de coña Si ahora mismo Me juego Un millón de euros A que no encienda la primera Los gano Seguro Uno Dos Sin puta vida Tres y medio Tres y medio Ya al cuarto Al cuarto Como la conozco Esto iba a ir De planos Construcción de la cama Y tal Pues si Mira Mira lo que estoy haciendo Volviendo al tema De la furgo Como Me he ido con unos planos A comprar maderas Los cuales No coincidían Las medidas Con las Maderas Que vendían Que ese ha sido el problema Básicamente Que yo Lo he hecho todo Con unas medidas En el 3D Todo perfecto Y luego voy a comprar Esas maderas Y A ver A ver Que compro Porque no había Ni una medida Si solo los largos Que tengo que cortar Las maderas O sea Me da igual Eso Entonces bueno Lo que voy a hacer ahora Me voy a ir A casa Voy a sacar El ordenador Una vela Mi pizza Comprada De estas congeladas Y voy a Voy a modificar Los planos Y lo dejaré Todo listo Para mañana Para mañana Construir ya La cama De verdad Todo esto Tengo que llevarlo Ahí dentro Así que Ale Descargado Si todo fuera así En la vida Casey Has flipado Con mis superpoderes ¿Estás flipando A uno o qué? ¿Estás flipando Casey? ¿Qué hueles? No huelas siempre No me chupes No me chupes ¿Qué eres? ¿Qué haces? ¿Qué eres una chica? Las chicas no hacen eso ¿Qué haces? Sí, sí, sí ¿Qué eres una chica? Eres una princesa Y las princesas No hacen esas cosas Las princesas No hacen esas cosas Y menos muerden Satanás Sal de mi perra Por favor Sal de mi perro Deja mis piernas Deja mis piernas Que daño Que daño me has hecho Perro más malo Mira quién es el perro malo Mira quién es ¿Qué eres el perro malo? A mí no me muerdas No me muerdas Y menos No hagas cosas raras En la pierna Que no me hagas cosas raras En la pierna Qué daño Tengo miedo Satanás Sal de mi perro Por favor Qué daño Qué perro más malo Vaya palo encontrado ¿Qué es para mí? Eh, este palo es mío ¿Qué haces? Quitando mi... Dame mi palo Devuélveme el palo otra vez ¿Cómo eres tan pala? Déjame quedarme con los palos Palo Lo he encontrado yo Es un pitbull asesino A sino Un 15.5 Un 15.4 Un 25.6 Un 25.6 Un 25.9 Un 25.示唤 Un 25.61 Un 25.60 Un 25.78 se me hace una sombra por aquí que no me mola nada así que una solución para esta sombra ya no hay sombra se ve medio mal el tema o que no sé no me mata las sombras no igual me quedo sin una pestaña pero me quedo sin sombras no creo que no sirve demasiado este sistema que huele bien huele a vainilla mira huele huele bien o que seguro que algún idiota ha hecho a ver como huele y éste es el es el diseño final con toda la parte constructiva y todo acabado con esta vista para que se vea sin transparencias y se vea perfecto estas son las patas que están escondidas y quedarán de refuerzo a la extensión entonces se giran así esto también se gira así y así está con las patas desplegadas entonces aguanta perfectamente entonces ahora con la vista de transparente se puede ver perfectamente los tornillos como los he puesto para que quede claro a qué distancia y qué espacio dejar hay que dejar un espacio mínimo entre tornillo y tornillo para que la madera no quiebre por aquí o por aquí entonces por eso intento dejarlo todo lo más claro posible para el que se descargue el los planos finales le quede clarísimo y no y no destroce todo y recoges que sería así estas patas estas patas también tienen sus bisagras que que hace para para cuando se guardan ¿qué hora es? a ver sí lo podría mirar en el ordenador pero queda más voy a mirarle al móvil las 2 y 23 es un poco tarde los planos finales estarán listos en el siguiente video log supongo si en el siguiente video log no hago algo de motocross o alguna otra chorrada pero en este video log seguro que no así que yo si alguien quiere puedo enviarle lo que tengo y que pruebe ya estoy bastante harto de explicar todo esto y me piro a dormir no 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 Gracias por ver el video.